Buenos días, Josué. ¿Hay unas galletas ahí que le dejó su abuela? Gracias, abuelo, pero yo me tengo que ir. Chao. Josué, ¿qué es lo que le está pasando? Brando está hablando con un ma de ahí en el cole. Se veían súper felices. ¿Y quién dice que conversar con alguien es engañar? Este libro que tengo aquí habla de una historia muy similar a esa. Yo sé que a usted le va a gustar. ¡Bravo! ¡Bravísimo! No sea, weón, parece muy vulnerable esta vara, ¿verdad, mamá? Permítame decirle que esta fue la mejor interpretación que he escuchado en toda mi vida. ¿Qué, nos vamos? ¿Qué le pasa? A mí el canto me llena tanto, pero pareciera como que cuando me escuchan, la gente sufre mucho. Si en realidad fuera lo suyo, lo haría por usted misma y no por lo que piensen los demás. Ay, me encantaría tanto grabar un disco. ¿Te imaginas? Cantarle al mundo. Yo sabía que esa voz estaba hecha para un escenario más allá de la ducha. ¡Qué gusto me vas a ver que estás aprovechando tu talento! ¿Quién era un tipo que iba saliendo ahí, medio machillo? Es un productor musical. ¿Por qué no me habías dicho nada? No quería decirte nada hasta que estuvieras 100% segura. Eso es lo bonito de la vida. Nunca sabes lo que te tiene preparado. Un momento, no hables así de Felipe porque él es una increíble persona. Ah, sí. Ahora hasta lo defendes. Tienes que agarrar las varas en serio, mamá, porque la va a perder. Ya sí, tenemos seis semanas de tener los shows a reventar. Ale, yo no estoy diciendo que yo no lo estoy tomando en serio. Para un bailarín es mucho más difícil alcanzar la cima que para una cantante. El apoyo no es el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!